El PRI, grávenme muchachos, el PRI se está desmoronando. Lo que está pasando en Hidalgo, cuestión de tiempo que ocurra en el Estado de México. En Hidalgo ya hay legisladores que están dejando desierta la bancada del PRI, cambiándose a Morena. Y eso es importante analizarlo, desde el pragmatismo, entiendo que a muchos no les gusta esto, pero también es importante a la hora de la toma de decisiones contar con los votos necesarios para aprobar tal o cual ley, iniciativa, reforma. Lo digo porque ya también salió el exgobernador PRI, Omar Fayad, el esposo de Victoria Rufo, a mandar al carajo, si me permite la expresión, al PRI. Estas son algunas declaraciones del ex PRI, Omar Fayad. En toda elección hay oportunistas, aquellos que toda la vida han mamado del PRI sus aliados y del gobierno. Y como hoy no les dieron una candidatura, nos dan la vuelta y se largan, creyendo que a donde se largan, los van a recibir con los brazos abiertos y con mucho. Decía mi nana que en paz descanse, el pez por la boca muere. Cuidado, mijito, que la zorra no se ve su cola. Bueno, pues, le ha alcanzado la realidad a este Omar Fayad que hace años gritoneaba así contra los que habían mamado del PRI. Pero, insisto, hasta natural que los PRIistas en Hidalgo, por la contundencia con la que llega a la gubernatura, Julio Menchaca, abandonen el barco, así como las ratas que se tiran del barco cuando se está uniendo. Cuestión de tiempo, me imagino, para que ocurra en el Estado de México. Pero, ¿qué es lo que ocurra en el Estado de México?